Bueno Murray, continuamos acá en Madison Park y estábamos hablando antes de comenzar a grabar de la dificultad para escoger un tema. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil escoger un tema? No sé, porque yo no quiero hablar de un tema aburrido o un tema que no me interesa o necesito tener algún interés en el tema para decir algo, para expresar mi opinión. ¿Y qué te interesa? Sí, hay muchas cosas que me interesan, pero el hecho es que hemos grabado más de 100 videos o algo, entonces creo que estoy agotando la lista de temas. Bueno, entonces podemos hablar de tus intereses. ¿Cuáles son tus intereses? Me gusta ir a los parques. ¿Te gusta ir a los parques? Sí. Por ejemplo, me gusta este parque y creo que he ido a la mayoría de los parques en Manhattan, en otras partes de Nueva Río, pero en Manhattan sí. ¿Y por qué me gustan los parques? No sé, me gusta estar afuera, aunque mi pelo es...no, mi piel es muy sensible. Me gusta sentir la sensación del sol y del aire y no sé. Entonces, ¿tú crees que los parques son una parte esencial de la ciudad? De esta ciudad, sí. ¿Y de otra ciudad? Sí, creo que los parques son muy importantes en todas las ciudades, pero son aún más importantes importantes en las ciudades grandes donde no hay mucho espacio y hay mucha gente. Por ejemplo, el Nuevo York vive en ocho millones de personas, entonces a veces necesitas escapar de la locura de la ciudad. Y sí, hay gente en el parque también, pero al menos puedes sentarte un minuto, unos minutos y descansar. ¿Y tú crees que la popularidad de los parques es mayor aquí en New York que en otras ciudades? Es difícil comparar, pero me gustan los parques en esta ciudad porque hay muchos árboles, hay puentes, hay muchas sillas y cada parque es diferente. Por ejemplo, el Centro Papi es muy grande y la geografía es muy diversa. En este tipo de parque, por favor es más pequeño, sí, la geografía es más básica, pero ahora sí, es bueno, el parque es bueno. Y hay una diferencia con la forma o digamos lo que tienen los parques en las ciudades de Australia, ¿o es similar? Sí, son similares, son diferentes, los árboles son diferentes, el césped es diferente, el diseño de los monumentos es diferente. Sí, entonces, sí, hay diferencias, pero hay cosas en común como la idea de un parque y el deseo de la gente de descansar y que está afuera. ¿Tú crees que la ciudad de New York sería lo mismo sin sus parques? ¿Crees que la ciudad de Nueva York sería igual sin sus parques? No, sería feo. Los parques son muy necesarios y importantes y son una parte permanente de la ciudad. Y sin parques Nueva York sería más feo y mucho menos divertido y más es mucho menos relajado. Sí, ¿viene el invierno? ¿Viene mucha gente a los parques? Sí, aún en invierno la gente viene a los parques o van a los parques. Yo sé, porque cuando nieva tus fotos son más bonitas en New York. ¿Te gusta la nieve? En las fotos, sí. ¿Te gusta verlas? En la vida real. No te gusta. Bueno, muchas gracias. Ok, gracias.